¡Boxeo de playa! Ya están varios países, están Brasil, están Paraguay y será la primera vez que vamos a traer boxeo de playa como tal a Colombia y pues obviamente al Caribe colombiano. ¿Esto será en Kilimandiaro? Kilimandiaro, sí, el 17 de noviembre a partir de las 3 de la tarde. ¿Cae viernes? Viernes, después del partido de Colombia, tenemos ahí todo sincronizado para que la gente que venga a ese partido el jueves pueda también disfrutar de boxeo de playa. Quiero imaginarme el escenario, ¿habrá un cuadrilátero sobre la playa? Cuadrilátero, normal, con las 4 esquinas, pero en vez de lona va a haber arena netamente. ¿Esto es novedoso? 100%. ¿Lo hay en otros países? Brasil, Paraguay y otros países en Sudamérica. Primera vez que lo vamos a traer acá a Colombia es una asociación de boxeo de playa. Se sale un poquito del boxeo tradicional y lo que se hace es netamente con boxeadores profesionales de boxeo de playa. ¿Serán cuántos combates? Serán 6 combates. Digamos que hay a diferencia del boxeo tradicional. Aquí son los rounds a minuto y medio por un minuto de descanso. Peleas amateras y normales a partir de 3 rounds, profesionales a partir de 4 rounds en adelante. Por primera vez a la orilla de la playa llega el sonido más grande de la champeta. El champetón de Kilibay, Rey de Rocha. Luego de la velada boxística, desde las 3 de la tarde habrá música en vivo con un potente pico. Potente. El Rey de Rocha a partir de las 6 de la tarde se monta aquí lima diario con sus cantantes. DJ Tuto va a estar ahí también. Entonces va a ser un show bastante completo en la parte deportiva y musical. ¿Precios de boletería y cómo comprarlas? Están en Pass Line. Digamos que ahí están todas las boletas a partir de 40 mil pesos en adelante. Van a haber unos palcos, Rinsay también. Entonces digamos que todo va a estar en torno a boxeo de playa y posteriormente ya al show de Rey de Rocha. Rafita, la Tula Promotions que invite a través de Impacto News a la comunidad a asistir a este boxeo de playa. Sí, invitamos a todas las personas que sigan Impacto News que por favor nos sigan el día viernes 17. La Tula Promotions está haciendo un gran esfuerzo también junto a Kilimandiaro para traer algo muy novedoso al país y que Pocomo pueda tener cultura más adelante para seguir haciendo estos eventos. Muchas gracias a todos los invitados.